Volverte a ver Y sentir que no te olvides Daste de mí con arena en tu melena Siempre estás y la brisa en tu sonrisa es de verdad Sigues teniendo el sol en tu mirada Sigues teniendo acento en tus palabras Sigues teniendo el beso que me hace regresar Sigues teniendo el tiempo que separas Sigues teniendo el sol en tu mirada Sigues teniendo el sol en tu mirada